Capítulo 23 de Mateo Verso 1, Mateo 23, 1 Yo diría que este es un antiverso Yo a veces tomo unos versos como al revés para decir algo verdadero Y este es como raro Porque no está escrito para maestros sino para sacar de ahí la enseñanza Mateo 23, 1 Está hablando De hombres con mucha autoridad, con mucha prestancia Pero de los que no se podía aprender nada Entonces habló Jesús a la gente y a su discípulo diciendo En la cátedra de Moisés Se sientan los escribas y los fariseos Entre paréntesis los maestros Los maestros de esa época Y el verso 3 dice O la ponemos en positivo ¿Cómo será mejor? Los que dicen y hacen ¿Ustedes son los que dicen y no hacen o dicen y hacen? ¿Qué es más fácil? ¿Decir o hacer? Decir es muy fácil Es más Cantar es muy fácil Pero Pero hacer lo que uno canta Ejemplo ¿Usted ha cantado alguna vez? No lo que quiera hacer Ni donde quiera ir Pues ¿Quién soy yo que deba decidir? ¿Lo ha cantado alguna vez? Yo también lo he cantado Pero a veces Me peleo con Dios Si seré capaz de hacer lo que digo Predicar un sermón Es maravilloso Es uno aquí salta y brinca Y los que tienen pelo se despelucan Y hacen marabares Una cosa es yo aquí detrás de este púlpito Porque yo aquí detrás de este púlpito Soy un super hombre Un super héroe Una estrella ¿Quién sabe cómo actuaré yo Cuando esté a un lado del púlpito? Una cosa es usted Cuando está al frente de los niños Dándoles una lección Usted es el maestro estrella No, usted es Impecable e impoluto Usted para esos niños es No, de ahí no se sigue nada Pero vamos a ver ese mismo maestro Cuando no está al frente de los niños ¿Cómo actúa? Usted delante de los niños puede hacer un show Puede ser el showman Dar una clase magistral Con todas las herramientas pedagógicas Habidas y por haber Que todo mundo queda sorprendido Pero yo no quiero ver hoy A ese maestro dando la lección Yo no quiero ver el predicador Aquí detrás del púlpito Yo lo quiero ver en su vida íntima A ver si lo que dice Lo hace Yo le decía por ahí alguna vez A unos maestros ¿Cuántas historias le has contado A los niños en tus clases? ¿Todas? La de Moisés La de Abraham La de Samuel La de David Jonatán Jonás Da, 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 da Todas Y yo le decía a unos maestros Alguna vez Hay una Hay una historia Que se la tienes que contar A tus niños Tu historia La tuya Ya David se fue Ya Abraham se fue Ya Jonás se fue Ahora estoy yo Así que más importante Que cualquier historia De cualquier personaje bíblico Es mi historia La mía Aquí No es tanto teoría Si fuera para teoría Dediquémonos a ser actores De teatro Y hacer aquí pantomimas A ponernos una cara de payaso Y hacer reír a la gente Aquí no somos contadores de historias Aquí somos maestros para la vida A ti Dios no te llamó Para que repitas y repitas y repitas historias Dios te llamó para que seas tú Un maestro Para la vida Un hombre o una mujer Que no es bueno Solo dando una clase O cantando una canción O predicando un sermón Detrás de un pulpito Dios te llamó Para que tú seas un modelo Un referente Porque esa es la gran diferencia Dijo alguien Entre ser Un profesor Y ser un maestro Nunca voy a olvidar Un profesor No le digo maestro Un profesor Que tuve en el bachillerato Ese señor Llegaba a la clase Y por donde pasaba Dejaba un olor A tufo De licor Desagradable Ese señor Olía Horrible Se le veía esa vida Desagradable Que llevaba Hasta su vestuario Su manera de hablar Pero era El profesor de inglés Y así con su tufo Era como bueno Preguntarle ¿Dónde es tufo Anoche? Pero ni siquiera Uno se atrevía A saludarlo Olía desagradable Pero venía Y daba su clase De inglés Do you speak Inglés? Yes I speak Inglés Ya Y daba su clase Y se despedía Y se iba Y cobraba Su sueldo Ya Ese es un profesor Que viene A él no le importa A nadie Ni él mismo Es un paradigma De nada Ni es un modelo De nada Es una lección Que él da Y ya Ese es un profesor De inglés Pero nosotros No somos profesores De una lección De la Biblia Nosotros somos Maestros De la vida El maestro Es más grande Que la lección El maestro Es más grande Que una canción Con ademanes El maestro Es más grande Que un Pemson De escuela Dominical El maestro Es más grande Que cualquier Cantidad De documentos Pedagógicos Que tenga Yo puedo Llenarme De acetatos Y de Powerpoint Y de figuras Hermosas Y puedo adornar Mi lección Pero aquí Lo que hay que adornar No es tu lección Aquí lo que hay que adornar Es tu vida Porque tu vida Es lo que Transmite El mensaje Si a mi Alguien viene A recetarme Un buen Medicamento Para evitar La caída Del cabello Espero que no sea Un calvo El que me la ofrezca A un calvo No le compraré Nada Absurdo Así que El que venga A ofrecerme Un buen Producto Capilar Que tenga Un cabello Fuerte Y fértil Y bonito Y entonces Hasta le compro Claro que Me vería Muy raro Ya yo Peludo De que me sirve A mi Un maestro Lleno De cosas Seculares Espectaculares Cuando la vida De el Por dentro Tiene tantas Falencias De que me sirve A mi ser Un gran Predicador Cuando la vida Mía Es un fracaso Absurdo A esto Hay que ponerle Coherencia Decían Alguna Vez Los diáconos En una iglesia Son muy Importantes Pero Si en algo Nos hemos Equivocado Muchos Pastores Es poner En la escuela Dominical No a los Mejores Ahora la Hermana Les echó A ustedes Un halago Muy lindo Un piropo Hermoso Se dieron cuenta Cual fue El piropo Hermoso Que les echó Que les dijo Que ustedes Ustedes son quienes De verdad O carreta Es que tienen Que ser ustedes Los mejores Y los Pastores Cuando no ponemos De maestro De escuela Dominical A los mejores De una iglesia Estamos equivocados Cometemos Uno de los errores Más Grandes Porque si Algún diácono En la iglesia Local Tiene que ser Excelente Tienen que ser Los maestros De escuela Dominical Las grandes Iglesias Que hay Ahora Muchas De ellas No son Tan fuertes En el área Del evangelismo Pero si Son muy Fuertes En el área De escuela Dominical Hay iglesias Donde hay Maestros De toda La vida Nunca Los cambian Nunca Hay maestros En algunas Iglesias Que llevan Más de Treinta Años Siendo Maestros Por ahí Hay una Iglesia Que no La quiero Mencionar Hay maestros De hace Cuarenta Años Y ahí Están Y por Sus Aulas De escuela Dominical Han pasado Cantidad De hombres Que hoy Son Pastores Son Los mejores Para que Aspiras Tú Ir a Otra Cosa Si lo Tuyo Es ser Maestro De escuela Dominical Ojalá Nunca Seas De otra Cosa Perfección A ti Ahí Pero eso Si Tú tienes Que ser El mejor Porque te Están Entregando Niños Que son Como hojas En blanco Y esos Primeros Trazos Que se Hagan Sobre Ellas Serán Definitivos Para la Vida De esos Niños Alguna Vez Por ahí Hacíamos Una Reflexión Sobre Por qué Se pierden Nuestros Niños Y en la Reflexión Decíamos Son Múltiples Los factores Que hacen Que se Pierdan Nuestros Niños Porque no No sé Si en el Caso Tuyo Haya Ocurrido Que los Niños Están en Escuela Dominical Hasta que Ya son Adolescentes Y cuando Ya son Adolescentes Un Altísimo Porcentaje Se van Y los Que se Quedan Son Muy Poquititos Quienes Son Los Culpables De que Eso Pase Yo Decía Tres 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 Aspectos Que Los Afectan A ellos Para que No se Queden Número Uno Número Uno El Mundo Difícil En el Que Ellos Crecen Esa Ese Medio Ambiente Difícil Complejo Como Los Espinos Que Los Ahogan Y No Los Dejan Volver A la Iglesia Número Dos La Familia A Veces Esos Niños Crecen En Familias Disfuncionales Con Padres O Madres Que No Corresponden A Lo Que En La Iglesia Les Enseñan Hay Padres Que Echan A Perder A Sus Hijos Y Número Tres Muchas Veces La Misma Iglesia Con El Trato Que Le Da Los Niños Y Los Maestros Que Les Enseñan Son Culpables De Que Esos Niños No Se Queden En La Iglesia Me Pareció Muy Atrevido De Mi Parte Ese Día Que Lo Enseñé Pero Me Ratifico En Eso No Es Posible No Es Posible Poner A Un Maestro De Escuela Dominical A Salvar Niños Cuando El Mismo No Tiene Su Experiencia Personal De Salvación Los Maestros De Escuela Dominical Tienen Que Ser Ante Todo Individuos Santos Y Salvos Que Hayan Tenido Su Propia Experiencia De Salvación Con Dios Déjame Que Te Hable Un Poquito Fuerte Si Tú Hoy Eres Maestro De Escuela Dominical Y Todavía No Has Tenido Tu Propia Experiencia De Salvación Con Dios Retírate No Aceptes Ese Cargo Primero Ve Y Busca Tu Propia Experiencia Con Dios Que Dios Te Salve Y Que Vivas Una Vida En Santidad Y Entonces Acepta El Cargo Pero Si Tú Vives Una Vida Doble Si Tu Vida No Ha Tenido Una Experiencia Salvifica Si No Vives Una Vida En Santidad Yo Te Invito A Que Renuncies Nunca Aceptes Un Cargo A Jesús Nunca Primero Tienes Que Ser Tu Salvo Para Salvar Primero Tienes Que Ser Santo Para Que Dios Te Use Y El Santifique A Los Neños Aquí No Puedes Estar Por Estar Esto No Es Un Asunto De Vitrina Ni De Orgullo Tú Tienes Que Ser Una Persona Que Dice Y Hace Maestros Maestros Para La Vida Que Pasa En La Vida Del Maestro No Me Miren A Mí Hoy Al Frente De Los Niños Mírenme En Mi En Mi Vida Íntima Mírenme En Mis Relaciones De Familia En Mis Relaciones Laborales En Mis Relaciones Con La Sociedad Mírenme En Mi Comportamiento Mírenme En Mi Forma De Actuar De Hablar De Hacer Mírenme En Mi Secreto Ahí Es Donde Yo Sé Si Digo Y Hago O Digo Y No Hago Y Aquí Es Dios El Que Me Tiene Que Calificar A Mírenme Aquí Es Dios El Que Sabe Mi Intimidad Aquí Somos Dios Y Yo Hasta Donde De Verdad Yo Soy Un Maestro Para La Vida O Un Simple Profesor De Lecciones Contador De Historias Como Fue Mi Ayer Como Es Mi Hoy Como Es Mi Mañana Eso Eso es lo Que Yo Le Enseñaré A Mis Niños Porque No Hay Lección Más Grande Que La Misma Vida Del Que La Enseña Tu Tu Frente Siempre Tiene Que Estar Limpia Ahí Radica El Verdadero Llamamiento Que Dios Te Hizo Tú Tienes Que Ser Un Hombre Una Mujer Con Dignidad Con La Dignidad De Alguien Que Puede Pararse Al Frente Con Su Frente Limpia Y Su Conciencia Clara Y Diafana Aquí Los Utensilios Sucios No Se Utilizan Hay Que Lavarlos Primero Tú No Te Atreverías A Servirle Un Postre A Alguien A Quien Invites A Tu Casa En Un Plato Sucio Tómate El Tiempo Primero Para Que Laves El Plato Déjalo Reluciente Y Sobre Ese Plato Reluciente Ponle El Postrecito Se Verá Elegante Y Quien Se Lo Coma Lo Disfrutará Muchísimo La Biblia Dice Si Alguien Se Limpia De Estas Cosas Será Un Instrumento Útil Al Señor Déjame Que Me Porte Un Poquito Grocero Contigo Esta Mañana Aquí No Necesitamos Caras Lindas Ojalá Que La Tengas Y Si Eres Linda O Lindo Maravilloso Pero Eso Aquí No Importa Aquí No Importa Cuantos Diplomas Tengas O Cartones O O Recomendaciones De Nadie Ni Nada Aquí Lo Que Lo Que Importa Es Que Hay Detrás De Lo Que Tú Muestras Está Está Bien Que Te Pongas Tu Falda Larga Y Que Te Sirva Hasta Para Barrer El Piso O Tu Cabello Larguísimo Que Te Baje Hasta Tus Caderas O Que Te Pongas Tu Buena Corbata O Tu Buen Corbatín Y Qué Bueno Que Se Hace Elegante Y Bonito Y Hermosa Qué Bueno Todo Eso Pero Eso Aquí No Es Lo Importante Aquí No Es Lo Que Tú Te Pongas Aquí Es Lo Que Tú Eres Por Dentro El Verdadero Liderazgo Es Influencia Hasta Donde Influyes Tú En La Gente Que De Ti Aprende Algún Pastor Anciano Estaba Deprimido Y Dijo No No Voy a Seguir En el Pastorado Porque Me Siento Ya Inútil Las Cuerdas Vocales Ya No Le Funcionaban Y Se Sentía Muy Mal Y Muy Deprimido Estuvo Varios Meses Sin Poder Hablar Y Tomó La Decisión De Irse Alguien Se Acercó Lo Abrazó Y Le Dijo Mi Pastor Te Amamos Demasiado Porque Tú Eres Un Hombre De Los Que Dicen Y Hacen Y Ya Te Hemos Oído Mucho Lo Que Dices Así Que Aunque Te Quedaras Callado Mudo Tú Eres Una Lección Viva Para Nosotros No Necesitas Ni Siquiera Hablar Porque Tu Vida Es Un Mensaje Tu Comportamiento Tu Actitud Tu Humildad Tu Santidad Eso Es Más Grande Que Todas Las Palabras Porque A veces Somos Oradores Espectaculares Pero eso No es Lo que Hace Un Verdadero Maestro A Jesús Lo llamaron Maestro Aún Hasta cuando Se quedó En silencio Es que Los verdaderos Maestros Aún Con el Silencio Mandan El mensaje Quien Creyera En la Importancia De los Silencios Los Músicos Si que Saben Cuán Importante Es un Silencio En una Canción En las Notas Musicales Hay Algunas Partituras Que Traen Silencios Esos Silencios Son Supremamente Útiles En esas Hermosas Melodeas Y En los Grandes Maestros Aún Hasta El Silencio Manda Un Sermón Supremamente Importante Que Bueno Que Llegar El Momento Que Tú Hasta Callado Enseñes Hasta En silencio Mandas El Mensaje Alguien Decía Que Que Hay una Gran Diferencia Entre La Gallina Y El Cerdito Porque Los dueños De la Hacienda Se Sentaban A Disfrutar El Buen Desayuno Y Y Eran Huevos Con Jamón Y la Gallina Hacía una Fiesta Grande Porque Sus Amos Se Estaban Alimentando De lo Que Ella Producía Huevos Por Por eso Es que Cuando La Gallina Pone Huevo Hace Mucho Escándalo No Lo Han Notado Celebran Ponen Un Huevo Y Y Lo Celebran Hacen Su Fiesta Claro Que Yo Sé Que Hay Muchos Muchachos Que Nunca Han Visto Una Gallina Poner Un Huevo Me Imagino No Donde Yo Dirá ¿Cuántos De Ustedes Han Visto Una Gallina Poner Huevo Seguro Que Hay Muchos Que Nunca La Han Visto Pero Una Gallina Pone Un Huevo Y Hace Un Escándalo Entonces Le Decía La Gallina Al Cerdito Oye Y Tú ¿Por qué No Te Alegras Viendo A Nuestros Amos Alimentarse Mira Que Lo Que Hay En El Plato De Ellos Tú Y Yo Lo Aportamos Y El Cerdito Le Dijo Claro Tú Lo Celebras Porque Tú Pones El Huevo Y Sigues Haciendo Escándalo Pero Para Que Ellos Coman Jamón El Que Lo Entendió Lo Entendió Aquí El Asunto No Es Hacer Tanto Cacareo Aquí El Asunto Es Poner La Vida Poner La Vida Dice La Biblia Hablando Del Señor He Aquí Que Yo Lo Di Por Testigo A Los Pueblos Por Jefe Y Por Maestro A Las Naciones ¿Qué ¿Qué es lo Que Realmente Se Pide De Un Maestro No Que Transmitas Un Conocimiento Pues Para Para Eso Ahora Hay De Todo Tú Puedes Hoy Entrar A la Internet Y Poner A tus Niños A ver Videos A ver Canciones A Mostrarles Una Versión De La Biblia Animada Y Cambiar El Maestro Por Una Pantalla De Estas Y Ya Así Que Lo Que Los Maestros Necesitan Los Niños Necesitan Hoy No Son Tablas O Computadores O Videojuegos O Biblias Animadas O Bonitas Bonitos Juegos Lúdicos Y Cosas De Estas Ellos Necesitan Es Maestros Maestros Que Reproduzcan Su Vida En Sus Disípulos Los Niños A los Que Tú Les Enseñas Debieran Parecerse A Ti Algún Día Cómo Serán Los Niños De Mañana Los Que Están Hoy Contigo Si Se Parecieran A Ti Serían Bien O No O A decir Verdad Tú Dijeras No No Que No Se Parezcan A Mí Aquí El Maestro Tiene Que Tener La Capacidad De Decirle A La Gente Parezcanse A Mí Y Eso No Mucha Arrogancia Un Sobrino Mío No Gustaba Del Apóstol Pablo No Le Gustaba El Apóstol Pablo No 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 Me Gusta El Apóstol Pablo Yo Le Dije Oye ¿Por Qué? Es Que Pablo Era Muy Arrogante Oye ¿Por qué Te Parece Arrogante El Apóstol Pablo Dijo ¿Cómo Se Le Ocurre A Él Decir Sean Imitadores De Mí Eso Es Arrogancia Lo Que Aprendiste Y Viste Y Oíste En Mí Esto Hacer Eso Es Arrogancia Tío Tío Suena Eso Como Grande Y Le Dije Oye Pero Tienes Que Leer El Contexto Porque Él Dice Sed Imitadores De Mí Así Como Yo De Cristo Mira Que Él Se Estaba Poniendo Como Un Modelo Ante Su Gente Pero Él No Estaba Mostrando Su Luz Propia Él La Estaba Recibiendo Del Señor Por Ejemplo Ustedes Quisieran Brillar Con La Luz De La Luna Ah No No Quieren Tener Usted La Luz De La Luna No No Quieren Resplandecer En El Cielo Como Esa Luna Gigante Que A veces Se Ve Así Es Porque La Luna No Tiene Luz Propia Yo Lo Que Quiero Es Reflejar Como La Luna La Luz Del Sol Porque Lo Que Hace La Luna Es Una Triangulación La Luna No Tiene Luz Propia Pero Que Bonita Funcion Hace Cuando La Vemos Hermosa Allá En El Horizonte La Gran Luna La Visto Lindísima Y Uno Cree Que Es La Luz De Ella Pero No No Es La Luz De Ella Es Que Toma La Luz Del Sol Y La Transmite Acá Así Tienes Que Ser Tú Aquí No Hay Que Brillar Con Luz Propia Porque No La Tenemos En La Luz De Dios Que Tiene Que Pegar En La Vida Mía Y Reflejarse Allá Esa Tiene Que Ser La Verdadera Vida Del Maestro Allá Tenemos Que Llegar Que Dios Me Use A Mí De Una Forma Especial Para Para Yo Ser Capaz De Decirle A Mis Niños Vivan Como Yo Es Que Hermano Si Los Niños No Se Parecen A Los Maestros A Quien Se Van A Parecer Si La Congregación No Se Parece Al Pastor Que Tienen A Quien Se Va A Parecer Si El Pastor No Se Parece A Cristo A Quien Se Va A Parecer Tu A Quien Te Pareces A Quien Imitas Cuál Es Tu Referente En La Vida Acuérdate Que El Más Grande De Todos Los Sermones Y La Más Recordada De Todas Las Lecciones En La Vida De Aquel Que Está Al Frente De Sus Aprendices A Ti No Te Debieran Recordar Por Tu Forma De Cantar O Tu Forma De Hacer Reír A Los Ni 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 No Por Lo Que Tu Significaste Para Esos Ni 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 A Ti Te Debieran Recordar Es Por La Forma En Que Dios Te Usó Para Hacer Bendición Como A Los Pastores Voy A 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 Perdónenme Esta Imprudencia Le dijeron A un Pastor Que Había Estado En Esa Iglesia Ay Pastor Como Nos Has Hecho De Falta Desde Que Te Fuiste Desde Que Tú Te Fuiste Ya No Es Lo Mismo Todo Ha Cambiado Y Él Se Arregló Su Corbata Se Organizó Se Se Sintió Indispensable Insustituible Y Terminó Quien Hablaba Con Él Diciendo El Hermano Es Que Desde Que Usted Se Fue Ya Nadie Cuenta Chistes En La Iglesia Ya Nadie Nos Hace Reír Ya No Hay Quien Haga Las Payasadas Que Usted Hacía Era Tan Rico Oírlo A Usted En El Púlpito Porque La Mitad De Sus Cervones Eran Chistes Y Nos Reíamos Tanto En La Iglesia Qué Lástima No Dios Mío Cuando Tú Te Vayas Algún Día Y De De Ser Maestro Porque Te Van A Recordar Tus Niños Ojalá Que No Te Recuerden Por Esa Cara De Payaso Que Algún Día Tuviste Ojalá Te Recuerden Por Lo Que Tú Eras Y Significabas Para Ellos Eso Es Lo Más Difícil De Enseñar Hermano Porque Lo Otro Lo Aprende Uno En La Técnica O En La Universidad O Con La Práctica Es Más Si No Sabes Cantar Te Metes A Una Escuela De Música Y Aprendes Eso Es Lo Más Sencillo Pero Aquí No Es Eso Aquí Es La Vida Tuya Ahí Es Donde Se Define El Verdadero Llamamiento De Dios Para Ser Un Maestro Tu Vida Tiene Que Ser Clara Diáfana Transparente Porque Es Imposible Conducir A Los Disípulos A Niveles A Donde El Maestro Nunca Ha Llegado Si A Mi Me Invitaran Hoy Si Me Llama Al Presidente De La Iglesia Y Me Dice Héctor Ve Y Dale Una Enseñanza A Los Obreros Carcelarios Yo Le Digo Presidente Que Honor El Que Me Hace Pero Yo No Estoy A La Altura De Ellos Nunca He Ido A Una Cárcel Evangelizar Si Que Yo Me Siento Indigno Para Eso Yo No Soy Capaz Como Le Voy A Enseñar A Hombres Que Se Meten A Una Cárcel Evangelizar Y Que Aman Ese Trabajo Si Yo Nunca Lo He 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 Jamás Yo Con Que Cara Me Le Voy A Parar Al Frente A Unos Varones De Esos No Yo No Yo no Lo Hago Presidente Mándeme Para Otro Lado Pero Yo No Soy Capaz De Hacerlo Yo No No Soy Coherente Con Eso Y Como Eso Cualquier Cantidad De Cosas Que Yo No Aceptaría Porque Primero Es Lo Que Yo He Vivido Porque Mi Sermón Tiene Que Habermelo Predicado Yo Mismo Tuve Que Habermelo Predicado Yo Mismo Yo Yo Me Tengo Que Predicar Primero A Mismo Alguien Dijo Si Tu Quieres Que Tu Sermón Impacte La Vida De Otros Que Impacte Primero La Tuya Cuando Tú Lo Estás Preparando Hay Sermones Que Cuando Uno Los Está Preparando Siente La Bendición De Dios Y Le Impacta En La Vida Sin Predicarlos Y Cuando Tú Te Paras A Predicarlo Impacta La Vida De Otros Porque Primero Te Impacto A Ti Cuando Lo Hacías Si Un Sermón No Te Impacta A Ti Si Una Lección No Te Impacta A Ti No Impactará A Nadie Yo No Puedo Llevar A La Gente Más Allá De Donde Yo He Ido Yo Si Yo Solo He Caminado En La Vida Dos O Tres Kilómetros Llevaré A Mi Gente Hasta Allá Porque Bástale Al Disípulo Ser Como Su Maestro Yo No Llevaré A Nadie Más Arriba De Donde Yo Estoy Seguro Por Por eso Es Que Los Grupos Casi Siempre Se Parecen A Sus Líderes Tal El Sacerdote Tal El Pueblo A veces Pasa Como Cuando Uno Va Conduciendo Su Carro Y Va Detrás De Un Carrito De Esos Apacharrados Viejitos De Esos Que El Conductor Saca La Mano Para Pedir Vía Y Le Dan Limosna Y Uno Va Detrás De Un Carrito De Esos Y Cuando Uno Se Le Adelante Y Le Mira La Cara Al Conductor Idénticos A veces Los Carros Parecen Al Que Los Conduce Uno A veces Ve Un Grupo Y Cuando Ve Al Pastor O Al Líder Idénticos Tal Para Cual Oye Si Tú Me Invitaras Algún Día A Tu Iglesia Y Me Dijeras Hermano Héctor Ven Yo Te Muestro El Grupo Niños Que Yo Con El Que Yo Trabajo Será Que Tú Te Has Reproducido En Esos Niños Esos Niños Son Parecidos A Ti O No Alguien Dijo Hay Poder Hay Poder Hay Poder Pues Ojalá Que Haya Poder Si Todos Los Niños En La Iglesia Fueran Como Tú Cómo Sería Esa Iglesia Tú No Puedes Hacer Que Esos Niños Caminen Un Kilómetro Si Tú No Lo Has Andado Siquiera Diez Primero Cómo Vas A Hacer Que Los Niños Hagan Lo Que Tú Nunca Has Hecho Les Enseñas A Amar Y Tú No Amas Pero Si Cantas El Coro El Amor De Dios Lo Cantas Lindísimo Pero Cuando Tú Tienes Que Amar No Lo Haces Les Enseñas Cómo Dios Perdona Pero Cuando Tú Tienes Que Perdonar No Perdonas Les Enseñas Cómo Es La Paz De Dios Pero En Tu Corazón Por Dentro Hay Convulsión Tú Les Enseñas Que Dios Es Bueno Pero Cuando Tú Puedes Hacer Algo Malo Lo Haces Tú Enseñas Cómo Dios Es Leal Y Sincero Pero Tú A veces Actúas Con Deslealtad ¿Qué Clase De Lección Damos Si es Que La Lección Más Grande Es La Vida Mía Por Eso Jesús Le Dijo Aquellos Miren A los Escribas O A los Fariseos Lo Que Ellos Enseñan Crianlo Y Síganlo Y Hagan Lo Que Ellos Digan Pero No Lo Que Ellos Hacen Porque Ellos Dicen Y No Hacen La Vida Nuestra Y Nuestras Obras Tienen Que Ser Conocidas Dice La Biblia Que Le Enviaron Los Disípulos De Ellos Con Los Herodianos Diciendo Maestro Sabemos Que Eres Amante De La Verdad Y Que Enseñas Con Verdad El Camino De Dios Oiga Eso Que Frase No Mateo 22 16 Sabemos Que Eres Amante De La Verdad Y Que Enseñas Con Verdad El Camino De Dios Con Cual Verdad Con La Verdad Teórica No No Es Con La Verdad Teórica Es Con La Verdad Verdadera Con La Verdad Que Se Vive Con La Verdad Práctica Y Coherente Tú Y Yo Tenemos Que Ser Reconocidos Por Los Disípulos Que Formamos Yo Me Sentiría Muy Mal Siendo Pastor De Una Iglesia Mundana Porque Eso Significa Que Mundano También Soy Yo Porque El Pastor Tiene Que Reproducirse En Su Gente Como Me Sentiría Honrado Ser Pastor De Una Iglesia Bien Santa De Gente Santa Porque Eso Significa Que Yo También Voy Por Ahí Comenzamos Otra Vez A Recomendarnos A Nosotros Mismos O Tenemos Necesidad Como Algunos De Cartas De Recomendación Para Vosotros O De Recomendación De Vosotros Nuestras Cartas Soy Vosotros Escuche Eso Yo No Necesito Una Recomendación De Nadie El Día Que Yo Sea Pastor De Una Iglesia Que Tenga Al Frente Un Grupo De Dirigidos Yo No Necesitaré Pedirles Recomendación A Nadie El Que Quiera Una Recomendación Mía Como Pastor Oye Que Clase De Pastor Es El Hermano Héctor Mi Recomendación Es La Iglesia Que Yo Administro Vengan Y Vean La Iglesia Que Administro Y Así Como Es Esa Iglesia Así Soy Yo Si Esa Iglesia Es Mundana Yo Soy Mundano Si Esa Iglesia No Es Santa Es Que Yo No Soy Santo Si Es Una Iglesia Que No Está Esperando Al Señor Igual Así Soy Yo Así Que Mi Carta De Presentación Es Esa Iglesia Tú No Necesitas Recomendación Del Pastor Pastor Dame Una Recomendación Y Di Ahí Que Que Clase De Maestro De Escuela Dominical Soy No Lo Que El Pastor Diga Puede Ser Incierto Más Bien Muéstrame El Grupo De Niños Con El Que Tú Trabajas Muéstramelo Muéstrame Los Niños El Grupo Que Te Asignaron Y Yo Me Sentaré Con Esos Niños Hablar Un Buen Rato Y Con Solo Hablar Con Esos Niños Yo Sabré Que Clase De Maestro Eres Tú Pablo Dijo Nuestras Cartas Sois Vosotros Escritas En Nuestros Corazones Conocidas Y Leídas Por Todos Los Hombres Y Dijo Aún Más El Apóstol Siendo Manifiesto Que Sois Carta De Cristo Espedida Por Nosotros Escrita No Con Tinta Sino Con El Espíritu Del Dios Vivo No En Tablas De Piedras Sino En Tablas De Carne Del Corazón Si necesitan Maestros Llamados Por Dios Que Actúen Con Legalidad Y Ética Tú No Puedes Ser Una Persona Ilegal En La Vida Anti Ético En Tus Costumbres O Hábitos Tú Tienes Que Ser Una Persona Recta Con Los Errores Normales Del Ser Humano Porque Eso Siempre Nos Acompañará Hasta El Día Que Nos Vamos A La Tumba Estamos Llenos De Errores Pero Ante Todo Tú Tienes Que Ser Un Hombre Una Mujer Legal Ética En La Vida Maestros Con Buen Testimonio Con Carácter Y Autoridad Que Demuestren Su Capacidad De Idoneidad Que Sean Canales De Bendición Que Muestren Toda Su Bondad Que Brinden Protección Que Conozcan La Doctrina Que Prediquen Que Muestren Las Directrices A Seguir Que Sean Capaces De Resolver Sus Dudas Que Brinden Soluciones Que Se Ocupen Hasta De Asuntos Que Parecen No Tan Importantes Maestros Maestros Con Su Llamamiento Demuestren Que Sean Dignos De Ser Seguidos Y Por Sobre Todo Que Dios Este Con Ellos Aquí La Clave De La Vida Es Esa 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 La Verdadera Vida De Un Maestro A Quien Dios Llama Pónganse De Pies Por Favor Alguien Que Me Toque Un Sonidito Allá Por Favor Escúchame Maestro En la Obra De Dios Lo Importante No Es Avanzar Lo Importante Es Mostrar El Camino Tú Tú No Tienes Tanto Que Preocuparte Por Avanzar El Verdadero Hombre Puesto En Las Manos De Dios Lo Que Hace Es Mostrar El Camino Lo Importante En La Obra De Dios No Es El Estar Sino Hacer La Voluntad Del Que Nos Envió De Que Me Sirve Estar De Que Me Sirve Que El Pastor Cuando Nombró Los Comité De Trabajo Me Nombró A mí Ahí Estoy Yo En Esa Lista Uy Que Alegría Me Nombró Me Nombró Ahí Estoy Hoy En La Lista Aquí Lo Importante No Es Que Tú Estés En La Lista En La Obra De Dios Lo Importante No Es Estar Es Hacer La Voluntad Del Que Nos Envió Lo Importante En La Obra De Dios No Es Quedar En La Historia Que Me Recuerden Porque Yo Fui De Ahí Yo Estuve Ahí Yo Hice Algo Ahí Lo Importante No Es Quedar En La Historia Sino Aprovechar El Presente El Momento Que Dios Te Está Dando Para Que Actúes Como Actúan Los Hombres Que Le Sirven A Dios Lo Importante En La Obra De Dios No Es Predicar Y Enseñar Eso No Es Lo Más Importante Sino Salvar A La Gente Que Te Oye De Que Me Sirve A Mi Ser Un Gran Predicador De Que Me Sirve Ser Un Gran Maestro Si La Gente Que De Mí Aprende No Se Salva Para Que Quiero Yo Que En El Infierno Haya Una Cantidad De Gente Que Me Recuerde Como Buen Predicador ¿De Que Te Sirve A Ti Que En El Infierno Hayan Individuos Que Cuando Fueron Niños Tú Les Enseñaste Y Te Recuerden Como Un Muy Buen Actor En La Escuela Dominica Para Que Lo Importante En la Obra De Dios No Es Andar Sino Dejar Huella No No Mires Al Que Está Al Lado No Mires Al Que Está Al Lado Aquí No Es Cuanto Hayas Andado Sino Que Huella Estás Dejando No Yo 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 Llevo Maestro Escuela Dominical Llevo Diez Años Llevo 15 Años Llevo 20 Años Aquí No Importa Cuanto Lleves Andando Aquí Es Cuantas Huellas Estás Dejando Aquí Lo Importante En la Obra De Dios No Es Ir Lo Importante Es Regresar Trayendo Las Manos Llenas Lo Importante Del Misionero No Es Que Vaya Sino Que Regrese Trayendo Gavillas El A Viene Que Me Sirve Ir Y Volver Con Las Manos Vacías Tengo Que Ir Pero regresar trayendo Hombres y mujeres Niños y niñas En las manos de Dios Lo importante en la obra de Dios No es terminar la obra Sino poner el fundamento firme Porque de ahí para arriba Se edificará muy bien Lo importante en la obra de Dios No es el reconocimiento de los hombres Escúchame esta frase que la compuse hace años Y me cuesta repetirla Pero cada día Parece que la entendiera más De los hombres No se puede esperar mucho Es mejor esperar poco Para que la decepción sea pequeña Te la repito De los hombres No se puede esperar mucho No se puede esperar mucho Es mejor esperar poco Para que la decepción sea pequeña No esperes que nadie te abrace No esperes que nadie te dé reconocimientos No esperes que nadie te aplauda No esperes que nadie te aplauda Ni que te den placas Ni regalos Ni nada No esperes que nadie te aplauda No esperes elogio de nadie Más bien espera la corona que nos dará El que un día El que un día nos llamó Lo importante en la obra de Dios No es establecer No es establecer una organización en algún país Sino llenar el cielo de almas Lo importante en la obra de Dios No es encajar dentro de un sistema religioso Sino agradar a aquel que nos salvó Lo importante en la obra de Dios No es solo gastarnos la vida Sino aprovechar las oportunidades Que Dios nos da Lo importante en la obra de Dios No es analizar propuestas Sino decir Heme aquí Envíame a mí Lo importante en la obra de Dios No es recibir una certificación por una labor Sino escuchar una voz que nos diga Ven buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Lo importante en la obra de Dios No es envejecer predicando Sino terminar con gozo El ministerio que recibimos del Señor Lo importante en la obra de Dios No es la misión en sí Sino aquel A quien la misión exalta A Dios Sea toda la gloria Yo quisiera esta mañana Quitarme mi corona y arrojarla a los pies Del que un día me salvó Que quisiera esta mañana Que quisiera esta mañana Tirarme de rodillas Y decirle Señor Aquí está mi vida Aquí está mi vida Señor Aquí está mi vida Dios Yo quiero Señor Yo quiero hacer lo que digo Ayúdame Dios A ser práctico con mi vida A mandar un mensaje A mandar un mensaje A mandar un mensaje con lo que yo soy A mandar un mensaje con lo que yo soy Esta mañana Señor Perdona todas mis faltas Perdona mis arrogancias Perdona Señor Mis palabras Mis pretensiones Yo solo quiero ponerme en tus manos ahora Quiero ser un maestro para la vida Quiero ser ese maestro El que tú uses No solo el que habla No solo el que dice No solo el que actúa Sino el que vive lo que predica Yo quiero ser el hombre Que tenga experiencias contigo maravillosas En el nombre de Jesús Aquí está mi vida Y la ponga en tus manos Señor Usa mi vida como tú quieras Dios Gracias por el llamamiento que me hiciste un día Gracias Dios por tu palabra que me orienta y me enseña A veces el camino se me vuelve oscuro Pero la lámpara de tu palabra alumbra y me enseña por donde seguir Hay un grupo de niños esperando un maestro lleno de unción Hay un grupo de niños esperando un maestro lleno de vida Que transforme su mensaje en vida Que transforme su mensaje en vida Que estoy en tus manos eterno Dios Hay un grupo de hombres y mujeres Hay un grupo de hombres y mujeres que espera Espera grandes hombres llenos de tu espíritu Y yo necesito ser ese maestro Lleno de la unción Lleno de tu espíritu santo En el nombre glorioso En el nombre glorioso de Jesús En el nombre glorioso de Jesús Aquí está mi vida en tus manos Aquí estoy en tus manos Padres Y mi vida te sirve Úsala